Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. Sla Turkolu y Ali Ibrahim Ceyhan, la popular actriz de la televisión turca, han estado en la agenda con frecuencia en el mundo de las revistas con su relación durante mucho tiempo. Recientemente, las declaraciones de Seren Karakok, amigo íntimo de Sla Turkolu, dejaron atónito a todo el mundo. Karakok dijo, a Lille su único amor, y dejó claros los sentimientos de Turkolu. Aquí están los detalles. Sla Turkolu y Ali Ibrahim Ceyhan se han ganado un gran número de seguidores con las series que protagonizaron juntos, y la sintonía entre el dúo es seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, las declaraciones de Seren Karakok revelaron la profundidad de esta relación. Karakok expresó claramente los profundos sentimientos de Sla por Alil, afirmando que, Alil es su único amor. Seren Karakok hizo esta sorprendente declaración mientras participaba como invitado en un programa de un magazine. Karakok habló de su estrecha amistad con Sla Turkolu y de su amor por Alil Ibrahim Ceyhan. Sla quiere mucho a Alil. Es el único amor de su vida, dijo Karakok, revelando claramente los sentimientos de Turkolu. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan se ganaron la admiración del público con su armonía y energía en los proyectos en los que trabajaron juntos. El amor de los personajes de la serie tenía eco en la vida real, y los fans se preguntaban si la relación entre el dúo era real. La declaración de Karakok satisfizo la curiosidad de los fans. Estas declaraciones de Seren Karakok tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Los fans celebraron este profundo vínculo y amor entre Sla y Alil con mensajes de apoyo. Comentarios como, el amor de Sla y Alil es real, se extendieron rápidamente por las redes sociales. Los fans expresaron su aprecio por este fuerte vínculo entre la pareja. Tras estas declaraciones, las miradas se volvieron hacia Sla Turkolu. Había curiosidad por saber cómo reaccionaría el famoso actor a estas confesiones. En un post en su cuenta de las redes sociales, Turkolu dijo, nuestros verdaderos sentimientos siempre están con nosotros, y dio un mensaje confirmando las declaraciones de Karakok. Este post fue acogido con gran interés por sus fans. Se esperaba con impaciencia cómo reaccionaría Alil Ibrahim Ceyhan a estas declaraciones después de Sla Turkolu. Aunque Ceyhan guardó silencio, compartió una foto tomada con Sla en su cuenta de las redes sociales y escribió la nota, siempre estoy contigo. Este post creó una gran expectación entre sus fans. El círculo cercano de Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan hizo declaraciones confirmando este profundo vínculo entre la pareja. Sus amigos dijeron, Sla y Alil siempre priorizan su amor y respeto mutuo. Este vínculo entre ellos es realmente especial, y elogiaron la relación de la pareja. Estas declaraciones de Seren Karakok también fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista. La impactante confesión de Seren Karakok, amiga de Sla, Alil es su único amor, aparecieron en los titulares de programas y revistas. Este fuerte vínculo entre la famosa pareja resonó ampliamente en los medios de comunicación. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan se centraron en sus planes de futuro tras estas declaraciones. El dúo sigue dándose a conocer participando en nuevos proyectos en sus carreras. Planeamos participar en muchos más proyectos juntos y nuestro apoyo mutuo siempre continuará, afirmaron, dando esperanzas a sus fans. Este incidente vivido por Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan tuvo un amplio eco en las redes sociales. Sus fans enviaron mensajes de apoyo a la famosa pareja y expresaron que estaban de su lado. Comentarios en forma de, Sla y Alil, siempre os apoyamos y estamos con vosotros, ayudaron a la pareja a mantener la moral alta. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan son conocidos como nombres que siempre mantienen su postura firme a pesar de las dificultades por las que han pasado. Estas sinceras y valientes declaraciones de la famosa pareja demostraron una vez más lo decididos y fuertes que son sus caracteres. Ceyhan y Turkolu siguen manteniéndose firmes tanto en sus carreras como en su vida privada. El hecho de que Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan cuenten con el apoyo de su círculo cercano en esta difícil situación les ayuda a mantener la moral alta. Sus amigos y familiares hicieron declaraciones confirmando las dificultades e injusticias que vive la famosa pareja. Sla y Alil siempre han sido una pareja respetuosa y profesional. Nosotros también hemos observado de cerca estas dificultades que han atravesado, afirmaron. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan siguen buscando la paz y la felicidad en su vida privada a pesar de las dificultades que han atravesado. La famosa pareja está haciendo todo lo posible para superar este difícil periodo que atraviesan y mantener su firme postura. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan siguen avanzando con éxito en sus carreras a pesar de las dificultades que han atravesado. Los actores, que se hacen un nombre participando en nuevos proyectos, muestran una postura firme en su vida profesional. Ceyhan y Turkolu también se ganan el aprecio de espectadores y fans con el éxito que alcanzan en sus carreras. Las declaraciones de Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Sus fans enviaron mensajes de apoyo a la famosa pareja y expresaron que estaban de su lado. Comentarios en forma de Sla y Alil, estamos con vosotros en estos días difíciles y siempre os apoyamos, ayudaron a la pareja a mantener la moral alta. Sla Turkolu es conocida por ser un hombre que siempre mantiene su postura firme a pesar de las dificultades que ha atravesado. Esta postura sincera y valiente de la famosa actriz demostró una vez más lo decidido y fuerte que es su carácter. Turkolu sigue manteniéndose firme tanto en su carrera como en su vida privada. El apoyo de Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan por parte de su círculo cercano en esta difícil situación les ayuda a mantener la moral alta. Sus amigos y familiares hicieron declaraciones en las que confirmaron las dificultades e injusticias vividas por la famosa pareja. Sla y Alil siempre han sido una pareja respetuosa y profesional. Nosotros también observamos de cerca estas dificultades que experimentaron, dijeron. Esta difícil situación vivida por Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan fue seguida de cerca por la prensa de revistas. Esta solidaridad entre actores famosos encuentra amplia cobertura en la agenda de la prensa. Impactante confesión de la amiga de Sla, Zerén Karakok, Alil es su único amor, ocupan los titulares de programas y revistas. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan continúan con éxito sus carreras a pesar de las dificultades que han atravesado. Los actores, que se hacen un nombre participando en nuevos proyectos, muestran una postura firme en su vida profesional. Ceyhan y Turkolu también se ganan el aprecio de los espectadores y los fans con el éxito que alcanzan en sus carreras. Tras los sucesos acaecidos, Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan se cuidan de vivir su vida privada lejos de las miradas. A pesar de la intensa atención mediática, la famosa pareja, que intenta mantener en secreto sus relaciones y su vida privada, consigue llevar una vida más tranquila y apacible con esta actitud. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan mantienen su actitud profesional a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Los desacuerdos y las decepciones personales en el entorno establecido no afectaron a su compromiso con su trabajo. Ceyhan y Turkolu siguen dando pasos firmes en sus carreras. Los fans de Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan les enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales, expresando su apoyo a la famosa pareja. Comentarios en forma de Sla y Alil, siempre estamos con vosotros y os apoyamos, ayudaron a la pareja a mantener la moral alta. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan también dieron pistas sobre sus futuros proyectos. Los actores de éxito pretenden dejar atrás las dificultades vividas mientras continúan su carrera con nuevos proyectos. Sus fans les desean éxito tanto en su carrera como en su vida privada. Estas misteriosas declaraciones también fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista. Este suceso vivido por actores famosos y cómo se desarrolló el mismo está en la agenda de la prensa. Impactante confesión de Ceren Karakok, amigo de Sla, Alil es su único amor, ocupan los titulares de programas y revistas. La declaración del amigo íntimo de Sla Turkolu, Ceren Karakok, Alil es su único amor, tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Este profundo vínculo y amor entre actores famosos sigue atrayendo la atención de sus fans y de los medios de comunicación. Sla Turkolu y Alil Ibrahim Ceyhan han demostrado una vez más que tienen la fuerza necesaria para superar esta difícil situación con su firme postura y determinación. Con el apoyo de sus fans y su círculo cercano, se espera que la pareja salga aún más fortalecida de este difícil proceso. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.